Ya ves, todo lleno y hielo son por derretir Go crazy, es momento de dormir Siente como el cruce adueña de ti, de ti Pasarte a un buen lugar, despedir cosquiche en un raider Vivir preso en alquiler pa' cargantiendo fotovies Usarías por folclore, no jitec pa' romper mortes Morir atrapado haciendo un fusión Olvídate de aquello que te haga pertenecer Pasarte por vida, solo para vida se va a empezar El que vengo a escoger, la gota esperanza de entrar Y que va a estar mañana ya sin futuro, sol Siente calor ya No quieres más, no hay vuelta atrás sin futuro, sol Y que va a estar mañana ya sin futuro, sol Y que va a estar mañana ya sin futuro, sol Y que va a estar mañana ya sin futuro, sol Y que va a estar mañana ya sin futuro, sol Y que va a estar mañana ya sin futuro, sol Y que va a estar mañana ya sin futuro, sol Lo que va a estar mañana ya sin futuro, sol Y que va a estar mañana ya sin futuro, sol Y que va a estar mañana ya sin futuro, sol Salverte puro a mi star La vida se va a empezar Que ven a escoger Toda esperanza al entrar Y que va hasta mañana ya Si el futuro es hoy Si el futuro es hoy No quieres más, no hay vuelta Si el futuro es hoy Agotarte Sin parás Sin género Solo tú y la multitud Irse lejos que Échate menos Darse ahora Por correo Mandaron recuerdo Y que va hasta mañana ya Y que va hasta mañana ya Cupas de caixa, pa' no intentes, es tu casa Contrón de carita, de retencias, papi, tú estés misterios Dispuso la parfa, es que no tienes la única plastico Si todo esta genio que inventé, que esto se pueda pausar Esto ya no me divierte, yo ya no quiero jugar más Esperando a ver, quién da el último hit No me divierte, yo ya no quiero jugar más